de quien depende del gobierno, echa una mano, no lo digo yo, lo decían ellos, a Begoña Gómez pide destruir toda la documentación incautada en el registro de Barrabés. Les voy a recordar que el pasado 23 de agosto, aquí estábamos para contárselo, agentes de la UCO registraron el domicilio y la empresa de Barrabés por orden del titular del juzgado de instrucción número 41, que es Peinado, Juan Carlos Peinado, en el registro los agentes se incautaron de una tableta electrónica dos ordenadores portátiles e intervinieron la información de cuatro cuentas de correo electrónico. En su oficina requisaron un teléfono móvil, un disco duro, intervinieron siete cuentas de correo electrónico y la información de un sistema de mensajería instantánea de Barrabés y de otros cinco trabajadores. No me voy a extender más, pero en un recurso la Fiscalía desacredita el auto de Peinado que justificó el registro de la casa y la empresa de Barrabés y ha solicitado destruir del sumario del caso toda la documentación del sumario encontrada durante el registro efectuado al empresario Juan Carlos Barrabés, que por fin he dejado de llamarle Barrabás. Y por qué destruir las pruebas, que se analicen y si no son procedentes o es inocente, pues oye, qué mejor documentación que decir, mira, no hay nada. Pero claro, cuando dices, es muy sospechoso, muy sospechoso que quieras destruir pruebas. De todas maneras, yo en mi ignorancia jurídica, sabéis que soy químico, yo creía que el fiscal jugaba su papel de acusación y que, no vago de la defensa, juega su papel de defensor. Pues sí que guardas ingenuidad, ¿eh? Sí, pero es que, no, no, me resulta absolutamente... No, es como si voy a ver un partido de Real Madrid-Barcelona... Y el árbitro... No, no, el árbitro y los mismos jugadores del Real Madrid se ponen a meter gol en la portería del Real Madrid y se ponen todos a abrazarse. No, no... Quiero decir, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo decir. El fiscal, si está viendo todo esto, lo que tiene que hacer es... Callar. Bueno, sí, quizá eso sí, pero no es correcto que el fiscal lo que... El fiscal lo que se le pone ahí, porque cuando hay un procedimiento penal de esto, se aparece un fiscal, que es el que le toca, ¿no? El que le toque en ese momento, que sea. Y entonces ese fiscal se supone que tiene que velar por lo público, es decir, el daño público dentro de esa instrucción es por lo que tiene que velar. No ejerce de acusación. Bueno, esto en la mayoría de los casos sí, pero no tiene por qué. O sea, simplemente tiene que velar porque es el daño, el defender el tema público y si se ha hecho daño a lo público. ¿Qué pasa aquí? Que, os acordáis de un tal Garzón, ¿no? Os acordáis de... Sí. Otro incompetente. Porque a ese señor, a él le cayeron unas causas muy evidentes, muy suculentas, muy jugosas y muchos se fueron de rositas por su incompetencia. Y una de sus incompetencias, además, le llevó a la inhabilitación, que fue cuando se puso a grabar a la peña, porque le salió a él de los cojones. Bueno, con perdón, porque ya saben que ustedes, soy muy macarra. Entonces, el tema es que lo que están diciendo estos es, como dice Ricardo, a lo mejor este fiscal ha visto que hay un... En ese procedimiento de registro del domicilio de este señor... Ha visto un defecto de forma que puede afectar al... A la causa. Yo soy muy ingenuo también, ¿vale? Y a lo mejor... Es que esto es así. La ley de enjuiciamiento criminal, si tú vas a un juicio ya oral, a una vista, con pruebas que se han recogido de forma ilegal, eso se puede llevar por delante el procedimiento. Pero todo. Es decir, que todo este año y pico que hemos estado no sé qué, pues puede verse sobreseída la causa por esa gilipollez. Por lo tanto, antes de decir que el fiscal es un aliado de Sánchez... No, no, no. Es que me sorprende. Es que la noticia lo sugiere, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Yo también lo he sugerido, ¿eh? No, no. Que a lo mejor no ese es el caso. A lo mejor el fiscal lo que está diciendo, ojo, que esta forma de haber cogido esto... Y entonces hay que destruir esas pruebas. Porque si se llevan a juicio en las bolsitas esas, como vemos en las películas, ¿no? Después llega el abogado defensor y decir, Sí, señores, aquí procedimientos no llevando a la mierda el procedimiento. Entero. Es decir, que la fiscalía no se comportaría como se exige comportarse al rector, cuando le llaman, es decir, como héroe, ¿vale? Y enfrentarse al poder político. Pero si es que lo del rector... No, no, no. No volváis al rector, ¿eh? No, no, no. El juez ha imputado al rector, ¿eh? Ya os digo yo que no vais a volver. El juez ha imputado al rector, correctamente. Porque es el verdadero malversador de los fondos. Y es que, ¿quién es el apoderado de ese dinero? ¿Quiénes son los que tienen poder de firma para dar dinero o no a esta señora para contratarla? El rector, el vicerrector, el no sé qué, el tesorero, no sé. Tú que estás en una universidad, ¿sablas cuál es el órgano de gobierno? Pero son personas que pueden estar sometidas a presiones. Pues que lo denuncien. Que le digan al que le somete a presiones que no me presiones, que te den pomada. Que lo hagan y si no les gusta, que se vayan, coño.